Los fruteros están de celebración. El próximo sábado es el Día del Frutero y por sexto año consecutivo la Asociación de Productores Hortofrutícolas Valvenosta ha querido homenajear a estos trabajadores. La edición de este año ha servido para presentar la primera colección de ropa ecosostenible elaborada con desechos de piel de manzana. Se trata de una propuesta de vestuario para los fruteros con el objetivo de rendirles tributo por su labor como promotores de un consumo saludable y sostenible. Cada año nos gusta darle las gracias pero este año creo que un poquito más. Debido a la situación que todos estamos viviendo ellos han estado ahí en primera línea, día tras día han tenido que cambiar incluso la forma en la que trabajan. Muchas veces a las 10 de la noche recibiendo WhatsApp apoyando a llevar cosas al domicilio de las personas. La Escuela Superior de Diseño LCI de Barcelona ha sido la encargada de realizar un concurso de jóvenes diseñadores para diseñar una colección de ropa y accesorios laborales destinada a fruteros. Las propuestas se han presentado en la pasarela ante un jurado experto compuesto por expertos en moda sostenible, influencers, periodistas de moda y representantes de los fruteros. Cada uno de ellos expresa algo distinto, no son nada iguales, es lo bonito que creo que representa su identidad y su forma de ser. El trabajar con Valvenosta y que Valvenosta colabore con los tejidos en los que está hecho a partir de desechos de manzana, eso hace que le das un segundo uso a esos desechos. El evento ha servido para premiar a un sector que emplea directa e indirectamente a 160.000 personas en el país y que ha estado en primera línea durante toda la pandemia. Un poco duro, pero hemos ayudado en lo que hemos podido, hemos estado aquí todos los compañeros y la gente mayor que no podía, pues le hemos ayudado llevando las cosas a casa, todos los pedidos. La Asociación de Productores Hortofrutícolas de Valvenosta, impulsora de la jornada, ha querido aplaudir así el papel de los fruteros en un año en el que, como comercio esencial, no han dejado a nadie atrás.